Bueno, buenas tardes, tengan todas. Vamos a dar inicio a un nuevo tema que le llamamos plagas y enfermedades en la junta biointensiva, donde vamos a explicar un poco general en qué consiste lo que son las plagas y las enfermedades y un poco de mención sobre el control de las mismas. No vamos a profundizar mucho en la parte del control, ya que en temas que vienen más adelante vamos a hacer referencias sobre el uso de controladores o plaguicidas para los mismos. Entonces vamos a mencionar algunas prácticas para disminuir nada más la afectación de las plagas y las enfermedades. Iniciamos con la frase, la agricultura es un arte, los agricultores y agricultoras son los artistas. ¿Qué es una plaga? Bueno, dice que una plaga es cuando un ser vivo causa daños económicos al hombre, tanto a nivel de salud como para las plantas que cultiva, los animales que tiene, los materiales de sus construcciones o los medios naturales. Entonces, dentro de los organismos considerados como plagas, tenemos los insectos, ácaros, babosas y caracoles, nematos, roedores y pájaros. Hay una ley que dice que un ratón en un charral y un ratón en cinco hectáreas de maíz y un ratón en una cocina. No es lo mismo que tener mil ratones en una hectárea de maíz en un ciclo de cultivo de cuatro meses o mil ratones en una hectárea de maíz en 50 años. Se quiere decir que los animales o insectos no son por sí mismos una plaga, sino es el número de individuos que logren afectar el cultivo, en este caso que estamos hablando de cultivo. Los daños que producen los insectos, principalmente insectos masticadores, produce daños en las raíces, provoca un deficitario desarrollo de la planta. Por ese mismo desarrollo deficitario, la planta tiende a doblarse, marchites en las hojas y perforaciones en tallo y frutos. Los masticadores que encontramos en el suelo, principalmente son larvas de coleópteros, conocidos como gallina ciega, los cuales de alguna manera causan daño en las raíces, tubérculos y resomas de los cultivos. El estado larvario de estos insectos coleópteros son los que provocan los daños. Las larvas pueden tener una vida en el suelo de nueve meses hasta 21 meses, dependiendo de la especie y las condiciones del ambiente. En estado adulto, estos coleópteros se alimentan de néctares, hojas, frutas o excrementos. Algunos ejemplos de insectos masticadores que se pueden encontrar en el suelo en estado larvario. La filóloga, que es una de las plagas o el insecto que más abunda en estas zonas tropicales y es el que mayor daño se ocasiona. Luego la anómala, la popilia y el ciclocefala, que son otro tipo de escarabajos o coleópteros que causan daño en su estado larvario y en su estado adulto. Como pueden ver en las imágenes, cómo ellos defolian las hojas y cuando hay grandes infestaciones, en pocos días defolian un cultivo. Ok, tenemos los insectos devoradores de hojas y frutas. Tenemos lo que son las larvas, ahí vamos a encontrar larvas de mariposas, diurnas, polillas, que su modo de vida es nocturno y moscas. Luego tenemos adultos, insectos adultos que provocan daños, que son los escarabajos, clips y abejas. Los daños que provocan... Adelante. Listo, gracias, profe. Ok, como les decía, los daños que provocan los insectos devoradores de hojas y frutas son perforación de los frutos, defolación de las hojas, daños por oviposición, o sea, cuando ponen los huevos, tanto en hojas como en tallos, o en los mismos frutos, succión de fluidos, la masticación de tallos u hojas, provoca agallas y son vectores de enfermedades, son transmisores de enfermedades. Provoca la caída de frutas, caída de flores, encristamiento foliar, reducción del desarrollo de la planta, provoca marchites en la planta y decoloración en la planta, en follaje. Algunos ejemplos de larvas e insectiles que devoran hojas y frutas. Tenemos el falso medidor, el cual lo que hace es defoliar las hojas. Luego el gusano alfiler, que igual defolia las hojas. El gusano del fruto es perforador, el fruto se alimenta en la parte interna del fruto. Luego tenemos el minador de la hoja, que es la que provoca esos conductos en la hoja que se ven como caminitos. El gusano cortador es un defoliador. Y ahí tenemos dos especies, el agrotis y el espodóctera. Luego tenemos la mosca del chile, el cual lo que hace es opositar en el cáliz del fruto, en el caso del chile, y los huevos eclosionan, produciéndose en unas larvas que se van alimentando en la parte interna del fruto, provocando que el fruto caiga, no se logra desarrollar. Luego tenemos el picudo del chile, que tiene una acción muy similar o oposita dentro del fruto. Y luego tenemos los gusanos perforadores, que ellos, por lo general, los huevos son puestos en las hojas, pero cuando ya están en estado larvario, cuando sale la larva, busca los frutos para perforarlos, o los tallos tiernos. Luego tenemos las vaquitas. Las vaquitas lo que hacen es, principalmente, daño foliar, comerse las hojas. Luego tenemos la langosta migratoria, que es una defoliadora muy voraz, y las zompopas, que defolian las plantas. Luego tenemos los trips, que son pequeños insectos, que cuesta verlos a simple vista, los cuales se encuentran en el emberto de la hoja, debajo de la hoja, lo que hacen es succionar o mascar el material vegetativo, provocando decoloraciones, dagallas, y transmitiendo virus. Luego tenemos la mosca blanca, Vemesia tabasi, que es una de las principales plagas insectiles a nivel hortícola. Esta es un insecto muy diminuto, el cual, en sus primeras, digamos, en sus infestaciones, cuando no son muy grandes, las vamos a encontrar debajo de las hojas, pero cuando ya la infestación es demasiado grande, sale por el resto de la planta, las encontramos sobre las hojas y en los tallos tiernos. Luego tenemos la abeja negra, la trigona espinipes, la cual tiene una característica, que es el ataque de los frutos cuando están iniciando su desarrollo o las flores, principalmente lo que son cítricos y plátano y banano, provocando manchas, en el caso de plátano y banano, provocando unas manchas negras que no son muy vistosas para lo que es comercialización. En el control de estos insectos, tenemos el uso de cultivos trampa, aplicación de repelentes, uso de parasitoides, uso de hongos entopatógenos, uso de feromonas, la solarización y rotación de cultivo. Acá nos vamos a detener un poquito en el concepto de solarización. La solarización consiste en la aplicación o la utilización de un plástico agrícola transparente a nivel de suelo. Esto para generar altas temperaturas en el suelo y así reducir la presencia de huevos o estados larvarios de los insectos plaga. Además de que nos ayuda a controlar la parte de insectos, también lo que es el control de hongos y bacterias y además el control de maleza, porque la solarización, como decía, provoca un aumento de temperatura, lo que hace que las hojas de las malezas se quemen. Entonces esta es una técnica bastante fácil de utilizar, ¿verdad? En pequeños espacios y que se puede aplicar cada finalización de cultivo. Y luego tenemos, por último, la rotación de cultivos, que es muy importante, rotar los cultivos de acuerdo a las familias hortícolas para disminuir el efecto plaga de algunos insectos, ya que algunos insectos son específicos para ciertas familias hortícolas. Entonces así diminuimos el efecto de ellos en el próximo cultivo. Luego tenemos los ácaros, que son pequeños insectos que más se le conocen como arañas, en algunos casos. Los daños que provocan son manchas decoloradas en las hojas, telarañas entre las hojas, defoliación, caída prematura de las hojas, debido a la succión que ellos realizan de los fluidos de la planta a nivel de hoja. Entonces lo que provoca son debilitamientos, lo cual la hoja se desprende del tallo principal. Debilitamiento general de la planta, una detención del crecimiento, la planta no crece y tiende a tener problemas de decoloraciones. Aquí unos ejemplos de los daños que provocan los ácaros o los arañas. Como ven, es de las famosas telas de araña, defoliación o de colorosis, de clorosis, es clorosis, perdón, de las hojas. Marchintamiento de las hojas y encrespamiento. La forma de actuar de las ácaros o las arañitas es succionar fluidos de las plantas. En este caso, buscan las hojas más tiernas o la parte, los tallos más tiernos o que la capa protectora del tallo sea menos gruesa. El control para los ácaros utilizamos parasitoides, aplicación de hongos entopatógenos y aplicación de repelentes, por lo que ya hemos hablado anteriormente, el uso de chile picante con ajo y jabón, agua de jabón azul neutro. Las babosas y caracoles provocan o devoran las hojas y raíces de las plantas, destruyen las plantas jóvenes, ya que son muy feroces, devorando las hojas tiernas. Entonces, cuando hacemos los trasplantes de los cultivos, es cuando mayor incidencia tiene el ataque de las babosas, manchan las plantas, las babosas producen una mancha que es difícil de quitar y se mantiene en el follaje. Entonces, por ejemplo, en el caso de las lechugas, esa mancha, pues no se ve muy agradable y entonces hay que eliminar las hojas que tengan estas manchas. Aquí vemos algunos de los daños que provocan las babosas y los caracoles, ¿verdad? Principalmente lo que es defoliación y el agregado de la mancha de las babosas. El control, tenemos uso de las plantas repelentes alrededor de los cultivos, uso de cal o ceniza alrededor de los cultivos como una, podemos utilizar una barrera en los bordes de las heras. Por ejemplo, de las heras, alrededor de las heras, colocamos la sal o la ceniza. Y la sal, se la podemos aplicar directamente también al insecto. Luego tenemos el uso de la cerveza y yogur usando trampitas. Agarramos vasos, colocamos un poco de cerveza o yogur y lo colocamos a nivel de suelo. Principalmente esto para que caiga más fácil la babosa o el caracol ya que el olor que emana la cerveza o el yogur los atrae mucho. Los nematodes es otro tipo de insectos los cuales se encuentran debajo del suelo, están en el suelo, provocan agallas en las raíces, lesiones necróticas, que quiere decir si son lesiones oscuras que van a provocar luego la muerte o el debilitamiento de la planta. Proliferación de raíces secundarias, la planta como una forma de protección crea o emana raíces secundarias en grandes cantidades. Pobre crecimiento radicular, clorosis y un débil desarrollo de la planta. Acá algunos ejemplos de los daños que provocan los nematodes, ¿verdad? Las agallas, crecimiento acelerado de raíces secundarias, debilitamiento y clorosis de las plantas y por último vemos el insecto nematodo que en este caso hay que verlo con un microscopio para poder distinguir su forma. Es como un tipo de lombriz pero muy pequeñita. El control para nematodes, la utilización de la solarización, anteriormente les comenté de qué consistía. Luego tenemos el control biológico utilizando hongos entopatógenos, biofumigación, utilizamos insecticidas a base de hombre grande chilificante para que entre en la parte profunda del suelo. Además, tenemos el uso de plantas resistentes al ataque nematodes. Luego tenemos el barbecho o que es una forma de descanso de las áreas de cultivo o bien la rotación con cultivos no hospederos a los nematodes. Tenemos los rodedores principalmente sus ratas y cultusas lo que hacen es dañar tallos y frutos lo que hacen es morderlos ¿verdad? Haciendo que el fruto no sea utilizable o el tallo lo que hace es que corta llega a un estado que corta totalmente la planta. ¿Cómo controlar los rodedores? Bueno, aplicando cebos tanto para las tartuzas como para ratas. Uso, por ejemplo, en el caso de las ratas hacer uso controlado de los gatos ¿verdad? para poder combatirlos. En el caso de las tartuzas utilizar ya eso lo habíamos hablado en las otras clases anteriores podemos utilizar por ejemplo el uso de la higuerilla como cultivo o arbera también podemos utilizar las excretas de animales las colocamos dentro de las cuevas de los de las tartuzas lo cual el olor que se va generando no les gusta nosotros colocamos las excretas tratamos de que se profundicen que entren bastante dentro de la cueva de la tartuza y posteriormente las sellamos para que se produzca recuerden que las excretas producen generan fermentación y esa fermentación libera gases esos gases no les gusta a las tartuzas también podemos en lugares donde haya disponibilidad de agua por ejemplo una naciente o un rechuelo es canalizar las aguas hacia las cuevas de las tartuzas y dejarlas correr esa agua por al menos 24 horas para que ellas salgan del lugar y en algunas ocasiones mueren ahogadas los pájaros es otra plaga importante en las áreas de cultivo la defolación principalmente aquellos pájaros aquellas aves como las chachalacas los come chayotes que comen tanto el fruto como las hojas del chayote tierno dañan a los frutos se comen las semillas cuando nosotros hacemos las siembras principalmente lo que es maíz y los pájaros son vectores de enfermedades son transmisores de enfermedades el control es bueno la utilización de ríos fuertes poco conocidos para las aves utilizar espantapájaros utilizar malla antipájaros y la utilización de espejos también se utiliza la implementación de pájaros controladores por ejemplo lo que son budos lechuzas gavilanes tipos sinuelos como vemos en la imagen también podemos utilizar hay gente que lo aplica ¿verdad? ya eso es algo que queda en cada quien utilizan aves muertas las colocan en medio de los previos para que los pájaros vean que nos están siendo controlados y se alejen por un tiempo mientras se descomponga el ave luego tenemos las enfermedades de las plantas ¿qué es una enfermedad? es la respuesta de las células o tejidos vegetales a los microorganismos patóginicos o factores ambientales que determinan un cambio adverso en la forma función o integridad de la planta y pueden conducir a una incapacidad parcial o a la muerte de la planta o de sus partes entonces ¿quién provoca las enfermedades? en este caso tenemos varios agentes causales los hongos entre los hongos que tenemos tenemos el hongo fictóctico que provoca daños en las plantas que se propagan gracias a la exceso de humedad provocando en las plantas una caída en las hojas un machitamiento en la planta y en los frutos provoca la pudrición se va a ver principalmente en la formación de manchas color café oscuro bastante uniformes van a tener presentarse tanto en las raíces como en los frutos esas manchas y se van a ir pudriendo luego tenemos la alternaria que se le conoce como tizón temprano o pudrición negra del fruto se caracteriza por la aparición de puntos negros oscuros en las hojas son puntos que se van haciendo con el tiempo se van rompiendo porque ya esa parte vegetativa está muerta entonces se rompe principalmente crece en los bordes de las hojas o alrededor de los frutos en el fruto genera un color café oscuro casi negro la epidermis del fruto se hunde y se fue ya cuando el fruto está muy infectado tiende a arrugarse el fruto totalmente luego tenemos otro hongo muy característico que se presenta en los cultivos de hortalizas que es el fusarium este hongo aparece en cualquier fase de crecimiento de la planta provoca una marchitez en las plantas inicia principalmente en las hojas más viejas las cuales van tornando un color amarillo y se van alargando el principal síntoma es la presencia de la marchitez y ataca tanto el sistema radicular es un de inicio el sistema radicular y se propaga al tallo y hojas luego tenemos el modo blanco el cual los tejidos de las plantas se torna un color oscuro y aparece una cubierta color blanco que es el micelio del hongo de una forma de propagación se recomienda eliminar los rastrojos y no incorporarlos para evitar la propagación del mismo que se mantenga en el suelo y cuando generamos un nuevo cultivo el hongo está presente y luego vuelve a infectar luego tenemos el tizón o mancha de anillos que es causado por el microfarela causa unas lesiones oscuras y hundidas en caso de los frutos las lesiones se observan en zonas más oscuras en forma de anillos concéntricos y hay una decoloración alrededor de dichos anillos luego tenemos la piedra negra causada por el homaligan estas manifestaciones son lesiones hundidas de forma ovalada de color café en la base del tallo que es la parte más susceptible donde ataca dicho hongo en el follaje se observan lesiones circulares de color pardo y principalmente se va generando de la parte externa de la hoja hacia la parte interna luego tenemos las rollas que son manchas pequeñas y redondas de color café rojizo o anaranjadas dependiendo del tipo de hongo que esté infectando la planta se presenta también esas rollas no solamente se presentan a nivel foliar sino a nivel de vainas en el caso de las leguminosas luego tenemos la mancha angular principalmente que ataca a la leguminosa salud el cual sus síntomas es presenta manchas de color café oscuro delimitadas por las nervaduras o sea a la parte de los nervios de la hoja es donde ellas se van a colocar o va a formar esta mancha angular son manchas de color café y principalmente se da por el exceso de humedad la transgnosis o viruela principalmente ataca a nivel de las solanáceas en el estado de purificación los frutos tienden a generar unas manchas hundidas color oscuro café por lo general van dos o tres manchas puntas para luego ir hundiéndose y el fruto se va rajando en las hojas va presentando manchas poco uniformes y que empiezan de la parte externa de la hoja hacia adentro luego tenemos la telaraña o quema provocada por el hongo otonia provoca pequeñas manchas color gris verdoso o café rojizo en el detalle y en el follar a nivel de tubérculos o lo que ocasiona es una mancha abultada y en hacia la parte interna del tubérculo va generando un tejido necrótico parecido a una formación de una telaraña el control de las enfermedades fungosas destaca la rotación de los cultivos la solarización del suelo aplicación de calor esto utilizando bombas con gas y con una flama se quema el suelo eliminación de plantas afectadas y control del riego el uso del control de las plantas afectadas aquí es vamos a utilizar una bolsa vamos a introducir la planta que está afectada dentro de la bolsa y la vamos a arrancar no la vamos a sacudir la planta si la llevamos a un lugar alejado del área de cultivo y ojalá hacer un hueco y seguir echando esas plantas afectadas es importante que cuando hacemos ese tipo de práctica apliquemos cal o ceniza para reducir la propagación del hongo en ese lugar el control del riego es muy importante el exceso de humedad es lo que provoca que en este caso los hongos se multipliquen también es importante el método de riego si utilizamos un riego por aspersión la generación de gotas hace que el hongo vaya corriendo por la planta y por el suelo el riego que se recomienda es el riego por goteo si hacemos por ejemplo si los cultivos están al aire libre la lluvia el salpique de la lluvia hace que el hongo pase del suelo a la planta entonces hay que tener ese cuidado también ¿verdad? luego tenemos las enfermedades bacterianas en este caso tenemos las ectomonas que lo que producen son manchas amarillas de forma UV en el follaje estas manchas amarillas se forman a la parte externa de la hoja hacia adentro en forma de UV cuando ya la bacteria ha hecho daños en la área foliar las hojas caen y se siente suave las hojas al tocarlas eso es una diferencia de las enfermedades bacterianas respecto a los hongos el pudre de las bacterias es un pudre más acuoso que el de los hongos luego tenemos la erguinia la erguinia produce pudriciones suaves en el tallo mal olor también produce pudriciones en las flores y en los frutos en las hojas más viejas se tornan amarillas y se van marchitando el tallo tiende a tener un color oscuro y la médula de la planta o sea la parte interna de la de la planta se desintegra dejando el tallo este hueco y con un mal olor luego tenemos la malla o marchitez bacteriana causada por las eudomonas estas inician en el ataque a esta bacteria inician la fase de crecimiento de la planta el tallo produce una gran cantidad de raíces adventicias una vez que las primeras plantas presentan síntomas de esta enfermedad la prácticamente el área de cultivo está infectado entonces es muy difícil de controlar luego tenemos el pringue bacteriano causado por las eudomonas en el follaje se observan manchas regulares de color oscuro rodeadas por un halo amarillento se siente como una protuberancia al tocarlas los frutos presentan manchas de color café oscura de forma irregular en los frutos verdes se observa un halo verde oscuro y se siente también una forma irregular donde se forma la mancha puede abultarse y cuando la infectación es muy grande hay una decoloración principalmente tornándose amarillo tanto del follaje como del fruto el control para las enfermedades bacterianas principalmente es igual que las enfermedades fungosas la rotación de cultivos la solarización del suelo la aplicación de calor el control de riego también se puede utilizar antes de sembrar las plantas hacer alcohol chau en aceras eso ayuda a disminuir la utilización de riego por goteo y también es importante la utilización de en el caso de plántulas verdad cuando hacemos trasplante de plántulas que no vengan con estos síntomas luego tenemos las enfermedades virales las enfermedades virales son agentes infecciosos sumamente pequeños que causan enfermedades todos los virus son parásitos obligados que dependen de su estedero para reproducirse necesitan de un vector para poder traspasar de un lugar a otro en los medios de propagación los virus se transmiten de forma mecánica es decir el contacto que nosotros tenemos con una planta infectada con una sana esto a través del uso de las herramientas o máquinas por ejemplo cuando nosotros hacemos poda cuando hacemos deshija cuando hacemos amarrado por ejemplo en el caso de tomate pepino transmisión por vectores de insectos tal como la mosca blanca los trips ácaros entre otros y la transmisión a través de semillas los síntomas las hojas presentan un crecimiento distorsionado aparición de verrugas sobre hojas o tallos amarillamiento uniforme en las hojas de la planta hay manchas foliares simétricas líneas amarillas rectas o formando patrones sobre la hoja hay una deformación de las hojas en cuchara o copa enanismo y pobre desarrollo en las plantas manchas circulares sobre los frutos formas distorsionadas de los frutos aquí tenemos algunos ejemplos de enfermedades virales el mosaico en hoja de chile formación simétrica de las manchas de coloraciones luego la necrosis las hojas de las plantas van alrededor de los nervios va formándose unas manchas negras y una decoloración de verde pálido a amarillo el control de las enfermedades virales principalmente lo que tenemos que hacer es la desinfección de herramientas y el lavado de manos constante aquí podemos utilizar para las herramientas podemos utilizar agua ayudada o agua con carbolina para desinfectar nosotros nos podemos lavar las manos con agua ayudada o utilizar alcohol en gel también este es importante el uso de guantes que es mucho más fácil el proceso de infección y los productos no nos van a hacer daño a nosotros en las manos utilizar semillas de calidad libre de patógenos y virus en este caso implementación de rotación de cultivos entre las familias hortícolas controlar adecuadamente las malezas ya que los virus pueden infectarlas y ser inóculo y las malezas no presentan los síntomas simplemente ahí está el virus esperando un vector para que sea transmitido a otra planta que si va a generar síntomas realizar un control oportuno de vectores como trips y mosca blanca entonces aquí tenemos que utilizar trampas para poder disminuir la incidencia de los trips y las moscas o la utilización de repelentes utilizar semillas con resistencia a virus remover residuos de cultivos si es posible sobre todo en los invernaderos y después de la remoción aplicar desinfección utilizando la solarización o las flamas de fuego que podemos utilizar con bombas de gas si se presentan síntomas en etapas del semillero como dije anteriormente descartar esas plántulas y no sembrarlas llegamos hasta acá entonces pasamos al proceso de consultas ok profe por ahí teníamos a Nati que nos hacía la consulta si puede explicar de nuevo el proceso de solarización y Nati si quiere ampliar su consulta puede hacerlo puede activar el micrófono este no más que todo Nati y profesor buenas tardes buenas tardes no o sea él habla mucho sobre la solarización del suelo y no sé si fue que en algún momento me perdí el hilo pero no o sea no sé qué era entonces era más que todo para consultar a ver cuál es el procedimiento ok entonces si vamos a retomarlo si se mencionó la solarización consiste en la práctica de utilizar plástico transparente de uso agrícola para colocarlo en el suelo con el fin de disminuir la presencia de plagas y enfermedades ¿cómo funciona? bueno la colocación del plástico en el suelo lo que va a provocar por incidencia del sol es un aumento de temperatura a nivel del suelo entonces ese aumento de temperatura va a provocar que las larvas o huevos que se encuentran en el suelo se mueran igual las esporas de los hongos y bacterias la incidencia de altas temperaturas hace que estos patógenos no puedan sobrevivir además de que hacemos ese control sobre estos patógenos también hacemos control sobre las malas hierbas ya que como les dije el aumento de la temperatura hace que las hojas y el tallo se quemen es como si le hubiéramos aplicado un herbicida entonces más o menos eso es lo que consiste el proceso de solarización también se puede utilizar plástico negro nada más que el periodo de tenerlo en el suelo es mucho más 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 amplio en el caso del uso del suelo perdón del plástico transparente más o menos lo podemos utilizar de 3 a 6 días ¿verdad? y lo quitamos en el caso del plástico negro puede tardar hasta 15 días dependiendo digamos si lo que vamos a hacer es controlar malezas entonces si va a tardar un poquito más otra cosa importante que hay que tener en consideración con el uso del plástico en el proceso de solarización es que no queden o se hagan saquitos o que se almacene agua cuando llueve ya que el almacenamiento del agua no va no va a provocar el calentamiento ya que el agua lo que va a hacer es una barrera entre los rayos del sol y el suelo entonces se calienta el agua pero el plástico y el suelo no se calientan entonces debemos tener esa consideración que no nos queden esos valles ahí para que se almacene el agua entonces si ya hay esa pues se evidencia el almacenamiento de agua entonces procedemos a hacer un un orificio pequeñito para que el agua escurra y se pueda cumplir con el objetivo de que el plástico caliente y a la vez caliente el suelo entonces no sé si le quedó claro la parte del proceso de solarización sí sí muchas gracias ya ahora sí la capté gracias excelente un gusto profe otra consulta es que si este proceso de solarización es exclusivo de este material plástico sea negro o transparente o se puede usar digamos sacos sarán por restos de cosecha para hacer esa misma acción bueno en el caso del sarán y el saco de los sacos no los recomiendo porque pueden ser fuentes de 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 propagación de enfermedades porque son por el tipo de de estructura logra refugiarse de alguna manera algún patógeno entonces no no es recomendable se puede utilizar latas de zinc sí se pueden utilizar latas de zinc el uso de de material vegetativo principalmente yo lo que recomiendo a la gente es que utilice ya digamos el pasto seco verdad y que antes de colocarlo en el suelo realice un proceso de inoculación con microorganismos benéficos ¿por qué? porque si nosotros aplicamos el pasto seco primero que todo es una barrera no va a calentar porque dependiendo la cantidad de material o la de la capa no va a dejar que el calor entre hasta el suelo entonces es una barrera pero si podemos digamos esa técnica utilizar pasto seco más que todo es como para mantener humedad pero siempre y cuando y con perdón y controlar malezas pero siempre y cuando hagamos primero una inoculación con microorganismos benéficos ok muchas gracias y otra consulta que nos hacen es que si puede ampliar sobre el control de hongos o bacterias por medio de la aplicación de calor ok la aplicación de calor bueno acá no es muy utilizado en el país en muy poca gente o visto muy pocos casos es utilización de gas propano o gas metano verdad con una bomba como igual como que si fuéramos a hacer este una aplicación de un abono foliar es una bomba nada más que se va a utilizar una una varilla que va a permitir generar una flama una llama y lo que vamos a hacer es cuando se presentan un cultivo o hay presencia de los síntomas de una enfermedad fungosa o bacteriana pasamos esas flamas en las plantas infectadas y a nivel de suelo o sea vamos quemando el suelo por decirlo así vamos pasando la llama sobre el suelo esto para que se mueran los los insectos y los hongos patógenos esto va a generar un aumento de temperatura por muy poco tiempo en el suelo y básicamente no hay generación de digamos aquí no se busca quemar como hacer una quema normal no es simplemente es pasar la llama pasar uno la llama de forma rápida en el uso en el uso de esto del calor es importante que después de que nosotros utilizamos esto es inocular el suelo con microorganismos benéficos ¿verdad? para que las poblaciones benéficas se multipliquen rápidamente y así no le da chance a los patógenos de multiplicarse ok muchas gracias luego bueno Katy hace la pregunta de que que se puede utilizar para combatir las chinchas ok las chinchas se utiliza como hemos dicho el repelente universal que es chile picante ajo con jabón también este podemos utilizar trampas de agua lo que hacemos es como a veces no las podemos agarrar y eso en el caso del pepino y tomate agarramos un recipiente con un orificio grande y procedemos a sacudir las plantas entonces las chinchas caen sobre ese recipiente en el agua ya no pueden volar entonces ahí las las podemos atrapar otra otra cosa que podemos utilizar para para controlar este ese tipo de insecto es este el madero negro podemos utilizar madero negro y también podemos utilizar aceite de nin si lo pudiéramos conseguir verdad ese ese es un buen un buen insecticida básicamente esos son digamos los más utilizados a nivel orgánico que podemos este combatir un poco la incidencia de esos insectos perfecto esta consulta la hizo Katia Katia si tiene alguna otra consulta al respecto puede activar el micrófono y hacerla buenas tardes buenas tardes las plantas mías se han reproducido mucho la chincha y los huevillos yo le había echado la vez pasada un producto que era chilajo que también lleva bueno lleva chile ajo pimienta y otras cosas que habíamos hecho pero no me ayudó en nada a qué horas del día ha aplicado usted en la mañana o en las tardes y cada cuánto comenzamos a aplicarlo cada 15 días luego me recomendaron que lo hiciera cada semana y luego lo obtuve aplicando hasta cada 3 días para también combatir la mosca blanca y no me ayudó no le ayudó el chincheron chinche café hay unas café y otras verdes pero había mayormente café ¿verdad? posiblemente y también en una matita de había un montón como de huevitos que me dice mi esposo que seguro son los huevillos de la chinche sí sí puede ser huevillos pero también hay que revisar bien si son huevos de los chinches o huevos de 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 pulgones que el problema digamos hay un chinche ahí que va a comerse los huevos porque es un controlador pero hay otro chinche principalmente el chinche café ese chinche lo que hace es succionar los ruidos de las plantas provocando un daño en el tallo en la parte interna del tallo se pone necrótico y es muy difícil el problema es que cuando ya hay mucha población es muy difícil de controlar entonces cuando cuando tenemos ya una incidencia tengo matas de jalapeños perdón tengo matas de jalapeños y los chiles se ven así como que la chinche como que le absorbe la savia de la planta entonces se ven como manchitas los chiles sí sí ese es el daño que va a provocar ahí este yo lo que le recomiendo digamos así de 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 manera rápida es bueno si si ya está si ya está sacando las cosechas es agarrar los los de los los desechos de la cosecha digamos los desechos de las plantas agarrarlas y y y aplicarles este digamos calor si pudieran utilizar ese sistema si no apliquen madero negro digamos ese el 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 uso de chile de chile picante con ajo y jabón apliquen madero negro o hombre o hombre grande pero bien bien fuerte digamos ya cuando para que estos para para ya para repelerlos verdad para que ellos se vayan y van a y van a tener y van a tener que hacer este todo el material vegetativo que que van a que las cosechas si no le aplican el calor es agarrarlo y llevarlo digamos como les expliqué antes meterlos en bolsa verdad y llevarlo a un lugar específico hacer un hueco y echarlo ahí aplicar cal bien fuerte para que aplicar bastante cal para que no se no se propague más el chinche en el área cuando ya terminamos de echar los residuos de la cosecha procedemos a tapar bien ese hueco donde esas plantas que echamos que están infectadas principalmente yo le recomiendo que te cambien los cultivos que originalmente estaba sembrando este chinche principalmente se da para lo que son las solanáceas y curvitáceas entonces este debería pasar a a a un periodo de descanso si tiene la posibilidad verdad o si no sembrar este por ejemplo pulantro apio vijoles entonces este puede hacer ese ese cambio de cultivo ok profesor y la aplicación de este de chile ajo y jabón cuánto es la cantidad que se recomienda más o menos ya así un poco fuerte podemos agarrar y diluir por cada litro de agua diluimos de 10 a 20 cc del del producto verdad podemos hacerlo un poquito más fuerte ya ahí queda en consideración pero de 10 a 20 cc por litro de agua si queremos hacerlo de forma diluida también lo podemos hacer puro verdad entonces este usted va a agarrar perdón va a agarrar y va a aplicar ahí la cantidad de chile que usted tenga verdad por lo general más o menos es una relación de 100 gramos de chile de verdad por un litro de agua chile picante 100 gramos puede agregar otros 100 gramos de ajo bien picado y unos 10 gramos de jabón y este se aplica se le puede se puede aplicar este así de fuerte nada más que como le digo si lo va a utilizar para plantas que ya están digamos que están en crecimiento y eso puede que aplicarlo así de fuerte les la llegue a marchitar un poco por lo fuerte entonces este preferiblemente mejor diluirlo ok lo que voy a tratar es de sacar todas las plantas que ya pasaron con cosecha porque si tengo unas de chile que apenas vienen cosechando voy a sacar todas las que ya tienen cosecha y voy a aplicarle a esas que apenas están cosechando lo del chile a ver si me funciona sí también cuando cuando haga ese proceso este utilice digamos en las plantas que no estén muy infectadas haga el proceso de las trampas de agua las pone debajo de la planta y sacude la planta para que el chinche caiga porque por lo general están juntos así emparejados y por qué digamos las cafés se salen en la noche porque yo cuando fui en la noche vi las chinches cafés y en el día me salen las verdes si las cafés son de hábito nocturno y por lo general si están en la planta nada más que a veces están debajo debajo de las plantas debajo de las hojas eso y si alrededor de el área de cultivo hay un barbecho digamos hay un montasal ellas se esconden ahí ah ok ok entonces ese también hay que tener el área un poco un poco limpia para que no no se multipliquen ellos también es importante la chinche a la aromática también porque yo tengo sembrada albaca adentro del vivero y veo que también le llegan a las aromáticas ah eso no no lo no lo había visto yo no lo tenía referido no sabía que si porque yo yo voy a tomar fotos si están en las matas de albaca y se le ve algún daño es que puede ser también que ellas utilicen la planta como un medio para digamos para descansar o para luego pasar a otra planta pero si habría que ver si están provocando algún daño ellas las del vaca si tienen como huequitos como comidas de algo pero no creo que sea la chinche la que la está comiendo está interesante ese caso sí porque yo digamos no tenía referido digamos al chinche en aromáticas sí yo cuando fui a tomarles fotos me encontré las aromáticas en el chile y en unas de berenjena ajá sí en berenjena sí sí podría dar sí se da porque es una plaga pero en aromáticas sí está me causa curiosidad de ver ese porque digamos lo que he leído no hay referencia digamos en eso si uno digamos sabe que hay plantas que sirven simplemente de paso para que el insecto llegó y se puso una planta para descansar pero no produce ningún daño pues entonces sí habría que observar más esa profundidad y hay una una acción propia de los insectos hacia la planta ok está bien profesor muchas gracias un gusto gracias a los dos ok aquí tenemos una compañera que está conectada como Huawei P9 que pregunta si la miel de purga sirve para matar la mosca blanca no la miel de purga no la miel de purga se utiliza como trampa bueno cuando caen en la trampa si se mueren pero digamos que si uno hace una aplicación de miel de purga no digamos para trampear si si sirve digamos pero para hacer la aplicación directa lo que hace uno es ahuyentarlas ok perfecto luego dicen por aquí que algunas señoras cuentan que le ponen agua caliente a las camas para el control de plagas eso sirve si si se digamos se utiliza antes de de sembrar hay gente que aplica agua agua hirviendo para matar este posibles huevos y larvas que se encuentren a nivel de suelo nada más que es es un trabajo costoso digamos en cuanto a tiempo y los cuidados verdad porque ahí corre el peligro de uno de quemarse la verdad pero si si se puede utilizar es una forma de controlar la incidencia de huevos y larvas a nivel de suelo en las camas también la utilizan por ejemplo cuando hacen la desinfección de las camas de los bordes de las camas por si acaso hay algunos insectos o algo lo utilizan para esa parte también en lo que es el material perfecto luego consultan que se recomienda para controlar cochinillas o escamas de cochinillas ok uno es bueno están los 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 insectos depredadores verdad ellos este atacan y se lo comen uno que se puede utilizar para para disminuir el efecto de la cochinilla este es por ejemplo el uso de tabaco con jabón y agua pueden utilizar este también la salvia o el aceite de nin otra otra que pueden utilizar es el uso de la gavilana bien utilizar bastante hoja de gavilana para que sea bastante amargo igual lo que hay que hacer es bueno evitar también el exceso de humedad en el lugar verdad el exceso de humedad hace que estos insectos se propaguen también también la poda raliar quitar hojas y eso para que haya más presencia de luz porque otra cosa que favorece la incidencia de estos insectos es este la que hay la entrada de luz es muy escasa entonces hace que se multiplique más más rápido verdad entonces básicamente eso si si la parte afectada no es la parte que ocupamos a nivel productivo verdad por ejemplo en algún tallo secundario o hojas podarlos y retirar verdad en bolsas este ese material infectado excelente profe muchas gracias nos consultan Vilma y Roxana que cómo se prepara el hombre grande y cómo se prepara el madero negro para aplicarlo ok en el caso del hombre grande agarrar 50 gramos digamos más o menos 50 gramos de cáscara digamos de la corteza del árbol y se hierve más o menos por 30 minutos se hierve agua perdón por 30 minutos y se deja reposando 24 horas eso en el caso del hombre grande el hervirlo es para que suelte más el el amargo verdad luego el hombre grande perdón el madero negro lo que podemos este es agarrar macerar bien las hojas verdad las hojas más tiernas preferiblemente porque esas son las que que van a soltar más más líquido a la hora de macerarlo verdad entonces lo maceramos bien y lo dejamos reposar en agua por 24 horas y aplicamos podemos este el agua la podemos utilizar que sea agua caliente un poquito de agua caliente digamos colocamos las hojas bien más heradas y lo dejamos reposar ok perfecto muchas gracias profe vamos a darle la palabra a elena elena puede activar su micrófono para hacer la consulta buenas tardes buenas tardes la pregunta a mi es la estrella es buena para los insectos vieras que no le no le copié no le no le capté ahí pues se cortó que si la estrella es buena para los insectos ¿cómo es que se llama la planta para colgar un insecto ¿cómo se llama la planta que está preguntando? estría 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 la estevia estevia ah la estevia y bueno yo de la stevia lo que tengo referido que es medicinal no no la tengo como como planta controladora de insectos es que nosotros lo vemos y los insectos van ajá no les gusta yo la tengo como referida como planta medicinal y barrera la utiliza como barrera porque es hospedera de algunos insectos no sé si nosotros hacemos bueno una compañera lo hacía lo hago y los insectos no les gusta algo nuevo sí porque yo lo tenía nada más referido como planta medicinal y como barrera ya digamos que por ejemplo un macerado de hojas o eso para control de insectos no lo tenía bueno nosotros lo hemos probado y si nos ha funcionado ok eso es importante si ustedes eso es otra cosa también verdad la experimentación a veces uno debe de probar cosas tal vez que sean diferentes a lo habitual verdad y en este caso válido verdad si ustedes experimentaron desarrollaron una técnica verdad para para poder extraer digamos los ingredientes que hacen que los insectos se alejen y les ha servido entonces es bueno seguir replicándolo verdad ok gracias más bien gracias a usted por ese nuevo detalle de verdad de una planta con esas cualidades de insecticida aquí tenemos gracias Elena aquí tenemos otra consulta Ivette Soto tendrá ahí podrá activar su teléfono Ivette para que nos amplíe su pregunta aquí estoy ya este sí profe es que tengo unos geranios pero yo vi que las primeras hojitas que usted puso ahí y así se me ven es como que una parte ellas se secan igual igual este tengo mata que también que se le pintan todas las hojillas y yo quería saber en los dos casos ya que me dan la oportunidad acá qué hago con esos geranios qué clase será un hongo lo que ella tiene porque yo lo que hago es que quito todas las hojas y las desecho así las meto en una bolsita plástica para desecharlas por completo para que no siga pero igualmente sigan apareciendo y si será un hongo qué puedo echarles para que para que ya eso ese hongo lo que tenga no se me no se quite igual con la matita de chile es chile dulce el que tengo y de un pronto a otro yo no sé si será o tal vez que está mucha lluvia o a veces no sé qué será profe quería que usted me ayudara a ver en los dos casos si me puede ayudar ok sí voy voy a pasar las láminas que usted me indica en cuál se parecen los síntomas que usted acaba de describir en esta la matita de chile en esa profe en la que está bueno en el teléfono al lado derecho que se ponen como secas esa que está señalando estas sí esas ok esto bueno si nos referimos a la sintomología que estamos viendo ahí verdad eso es causado por virus los virus en sí no no es complicado controlarlos verdad porque primero que hay que controlar es el vector entonces yo le pregunta a usted si a usted en esas plantas les ha visto debajo de las hojas o en otra parte de la planta algunos insectos no profe vieras que no la vez pasada lo que hice fue que quité todas las hojillas y las eché en una bolsa porque yo sabía que esto era lo que había que hacer para desecharlo pero yo no le he visto con muchillos bueno hay que observar bien recuerden que la observación consta en ver toda la planta a la parte de arriba de las hojas la parte de abajo entonces digamos de acuerdo a esa entomología eso es una necrosis por un virus el virus es transmitido por un insecto entonces hay que identificar ese insecto también puede ser que no sea en la parte aérea de la planta sino que su causa está en el suelo en las raíces puede ser un efecto de nematus verdad que vaya haciendo una necrosis en la planta ¿por qué? porque hay una esa necrosis puede deberse también por una falta de nutrientes también podría hay una deficiencia podría verse ¿verdad? pero hay que desechar todas las posibilidades para poder llegar a identificar realmente quién es ese causante porque usted dice y profe el producto el chile también a veces se mancha como que se pone malo hay unos que están que son más lindos y otros que se ven como que empiezan a pintarse como negrito y negrito y ya después se malean se ponen malos y yo digo que a veces será por lo mismo no sé el fruto ajá ok también puede darse sí por un virus es porque llegan por ejemplo puede ser que solamente llegó un insecto chupó o masticó la piel del fruto ¿verdad? y ahí le dejó el virus y se va tornando algunos síntomas como por ejemplo manchas negras o también se presenta abultamientos como los famosos gabarros que le dan a las vacas y eso se dan unos abultamientos unas pelotitas ahí también es importante abrir el fruto a ver qué tiene puede ser que adentro tenga larvas y esa parte esos huequitos negros que se vean sea la necrosis por donde una forma de donde de manifestación de que por ahí entró la larva o por donde opositó algún insecto para dejar los huevos dentro del fruto ¿verdad? entonces habría que revisar la parte interna del fruto para verificar si hay larvas ahí ¿verdad? eso es uno luego lo otro también digamos las manifestaciones de enfermedades de virosis es que hay una decoloración del fruto ¿verdad? principalmente cuando va llegando al estado de madurez entonces la la coloración es no es uniforme presenta digamos colores más pálidos amarillentes ajá y en donde se forma esas esas deformaciones de colores el fruto tiende a arrugarse entonces este eso es un síntoma de un virus ¿verdad? entonces este si hay que tener en consideración de que esos virus son transmisibles por insectos entonces lo que hay que tener ahí es una medida preventiva con la aplicación de repelentes para que los insectos no incidan en la planta ¿verdad? y profe ¿cómo repelentes como qué? ¿qué repelentes? lo que hemos estado hablando que son el chile picante el chile picante ajo eso utilizar trampas ¿verdad? para algunos insectos que podemos capturarlos por medio de trampas entonces ahí podemos utilizarlo ¿verdad? también puede el madero negro ¿y eso? ok si este por ejemplo si es algo del suelo a nivel del suelo provocado por nematodes entonces podemos utilizar manzanilla infunciones de manzanilla y aplicarlos alrededor de la planta o bien este también la la siembra de la manzanilla en las áreas de cultivo también es una forma de disminuir el efecto de este caso del elmato se me fue no fue el profe no no ya ya ok ok profe ok profe y entonces este también con los geranios usted puso una hoja antes de esas bueno antes no como es bueno una hoja como de geranio y yo digo exactamente eso también tienen geranios que se ve como que la mitad de la hoja como que se va arrugando y se va secando esta profe esa primera esa exacto esa si ok esto es una digamos la puedo es lo mismo lo puedo tratar con dime si 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 puede tratar ah bueno aquí digamos en este caso es una enfermedad bacteriana entonces ahí lo que hay que ver es la humedad en el suelo verdad el riego como aplica usted el riego puede ser que digamos ya la bacteria está en en el sustrato donde tiene usted la planta y entonces cuando usted aplica el riego si es un riego que provoca salpique entonces este el agua que rebota le cae a las hojas a las hojas más viejas y se va a ir formando o va a ir presentando estos síntomas entonces este ahí el detalle es que hay que que curar tratar el el sustrato ahí lo lo ideal es la aplicación de de hongos por ejemplo la aplicación de metarrison o así para para curar este un poco la la parte de 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 la presencia de esos de esos de esas bacterias cambiar la forma del riego verdad no no hacer que el riego vol que se directamente sí que por ejemplo el el recipiente que utiliza para el riego no sé cómo lo regará usted pero que ojalá el riego sea que las gotas salgan así como tipo nube verdad para que para la parte de follaje y cuando le vamos a hacer aplicación al sustrato que no tratar de evitar de que no no exista el salpique sí profe pero no le entendí qué le puedo echar para matar eso en la tierra en el sustrato bueno una una sería lo ideal verdad sería cambiar este el sustrato de las plantas ok eso sería una luego otro sería la aplicación de de hongos hongos entopatógenos controladores de bacterias que ayuda a a que la propagación de esas bacterias no 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 se haga más no crezca más no le sigue incidiendo eh y al realizar una las las poas cuando usted las realiza eh desinfectar el utensilio ok en el cual realiza usted la poa eh y no dejar que las las hojas eh lleguen a una maduración o a una vejez o que se envejezcan mucho las hojas porque eso va a facilitar más que 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 la bacteria se propague entonces este no sé si si le queda claro esa parte sí sí profe muchísimas gracias le agradezco mucho de verdad con gusto muchas gracias por ahí tenemos Helen está conectada que tiene una consulta de hojitas en cultivo de uva para que nos amplíe su consulta Helen aquí estoy buenas tardes buenas tardes no sé si me escucharán bien está empezando a lluvia durillo si se escucha ok es bueno en mi parte yo vi una imagen ahí de unas hojas que que eran como que se iban secando entre verditas y ellas como que se secan a mí me pasa es con las maquitas de uva yo lo que quiero saber es que le puedo aplicar yo yo pensé digamos que es como la humedad pero no sé qué aplicarle porque ellas empiezan a echar hojitas nuevas y de repente este ya empieza a hacerse así todas como como no saber creo que cosas bueno no tan rojizas sino como la de abajo pero no tan roja así ellas se ponen como cafés así una al principio verde pero todo al final café 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 de la uva y es la hoja de la uva más que todo no sé si será por tanta lluvia que hay en este momento sí es un síntoma que es por de acuerdo a lo que usted dice sí son síntomas de un hongo es por el exceso de humedad el taller es controlar la lluvia como están al aire libre entonces este eso provoca que se prolifere mucho entonces ahí por ejemplo a nivel de suelo hay que verificar digamos que no que haya una buena escorrentía o que no se encharque en el lugar donde está el cultivo si no hay problemas de encharcamiento drenalo bien exactamente que esté bien drenado luego la poda no sé cómo se está realizando las podas de la uva verdad ahorita digamos ellas venían porque hace poco digamos está sembrada digamos así ellas venían con una prácticamente no traían hojas venía como bueno a mí me dijeron que era que no que estaban empezando a echar los brotes nuevo cuando ya empezó verdad las hojitas nuevas iba todo bien pero empezó la lluvia y ya las hojas crecen un poquito pero ya después empiezan así como un verde y empiezan a oscurecer y se ponen como viejitas entonces yo lo que hago es recogerlas y bueno echarlas en una parte para ver digamos exactamente a ver qué es porque ya ahora estaba viendo que otras vienen hojitas nuevas pero la matita no pasan de ahí porque hoja que echa hoja que se daña así la sombra alrededor del área de cultivo ¿cómo está? en la mañana digamos ella todo el día le pega sol hasta la mañana ya lo que es después de mediodía y como llueve entonces ahora ya no le pega sol sí pero digamos cuando cuando no llueve digamos un día normal de sol recibe por lo menos ocho horas de sol directas no 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 porque digamos serían como acá te digo como seis seis a seis a dos de la tarde directamente y después sí y ya después ya el sol no pega o sea ya el sol empieza a bajar entonces pega en la montaña y ya no pega directamente en las plantas pero sí le da como seis horas como ocho horas sí ya como en verano digamos así en verano sí ya sería como como en seis sábados de la tarde sí sí tiene ocho horas ahí de sol sí lo que hay que regular ahí es la humedad el drenaje de verdad el salpique digamos de la lluvia este eso le va va a seguir porque la plantita todavía está pequeña sí todavía no ha empezado a generar este guías no a ellas apenas empiezan a generar las guías y una vez no sigue por lo mismo como la misma reacción de las hojas ya ella empieza a secar las guías también entonces como que se van dañando la parte de arriba abajo ella ha hecho hojitas y se ponen bonitas pero ya en la parte de arriba es donde se empieza a dañar como ese no sabía cómo decir que es un hongo o qué será sí ya sí esa parte de las guías y ya bueno otra sintomología bueno lástima que no no tenemos ahorita disposición al experto de uvas nosotros en el CITED hay un compañero forestal que está desarrollando un proyecto de investigación con uvas entonces él creo que tiene la más propiedad para ese tema si si usted nos comparte las fotos y eso para yo ponerme en contacto con él que nos ayude a adaptar esa parte porque ya la parte de las guías en buena teoría no no se deberían dañar tanto así como usted lo está explicando entonces este si si sería interesante ver eso y hacerle la consulta a él claro y sería digamos mandárselo no sé algún número o un correo donde yo les pueda hacer llegar las fotos yo le voy a voy a entre hoy y mañana más bien le pongo yo el correo del compañero perfecto entonces para que usted le escriba directamente el correo ah ok genial y para saber qué le puedo poner digamos si hay algún producto natural o algo que yo le pueda poner a la matita también que nos ayude con eso porque ellas no o sea no crecen o no crecen sino porque ellas se van y las hojitas de cana tengo que recogerlas porque ellas igual se caen o sea con solo tocarlas ya ellas se caen o sea como que se secan igual las guías ahí le consultamos al compañero que dice que dice el profe Juan para que nos para que le amplíe Helen ajá excelente entonces muchísimas gracias con gusto ok profe Nancy Marlene tienen consultas de cómo eliminar la mosca blanca y las zompopas ok la mosca blanca es lo primero que tenemos que hacer es evitar de que llegue al área de cultivo ya por haber llegado digamos con control digamos biológico es la aplicación de por ejemplo de bauberia o metarriso ¿verdad? estos hongos no patógenos y la aplicación de repelente ¿verdad? la aplicación de ajo con chile de madero negro ayudamos a repeler pero esto tiene que ser una labor muy de disciplina hay que estar prácticamente aplicando cada tres cuatro días para evitar la presencia de la mosca utilizar trampas de plástico para con pega y peromona que ayuda a a disminuir el efecto la otra acción ¿verdad? es que cuando ya tenemos presencia de mosca blanca es dejar de cultivar esos cultivos que son susceptibles a la mosca blanca sea tomate chile yuca todas las grupitáceas y este pasar a otro cultivo en el cual sea más resistente al ataque para disminuir la presencia y ir acortando el ciclo reproductivo se vaya disminuyendo para que entre menos este individuos hayan entonces este ahí se va acortando la presencia de ellos básicamente eso era nada más de mosca blanca ¿verdad? mosca blanca y también consultan para eliminar las zompopas ok las zompopas las zompopas uno algo que es muy práctico es agarrar y hacer trocitos de cáscara de naranja y colocarlos en el camino o cerquita no dentro del hueco porque ellos lo van a sacar sino cerca del hueco en los caminos para que ellos lo agarren y se lo llevan y lo introduzcan en el nido la cáscara de 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 naranja cuando se va pudriendo cuando se pudre produce produce un un hongo que va a combatir el hongo de que se aumentan las las zompopas también puede utilizar la osorola de café se aplica directamente en el en el hueco con un poquito de agua digamos y se echan en el hueco luego otra otra cosa que se puede utilizar es el uso de la canabalia que es un tipo de frijol nosotros lo sembramos como barrera ellas se van a alimentar de la canabalia y esta hoja produce una sustancia que es tóxica para el hongo entonces va disminuyendo la multiplicación del hongo entonces ahí perdiéndose el hongo en el nido las hormigas van a buscar otro lugar para hacer nido y así poder salvar el como se llama salvar el hongo para poder seguir alimentándose entonces este es básicamente una de las cosas prácticas verdad que se pueden utilizar hay otro producto el borax creo que es que se llama se me va el nombre borax que se utiliza también se puede utilizar arroz precocido ojalá impregnado con hongo de bauberia o con metarrhizum también este sembrar como cultivo barrera la citronela o el romero también podemos echar pan molido podemos echar dentro del hueco o bien le echamos levadura básicamente ahí hay otros vamos a ver también podemos inundar el nido con agua ojalá esa agua la podemos podemos utilizar agua con con cloro verdad podemos aplicar cloro para que para que ayude a matar el hongo o agua con residuos discretos de animales eso son un poquito manera de controlar este el hongo de que comen las son popas que es el que realmente es el que tenemos que combatir porque las son popas sí o la hormiga en sí no si son miles de hormigas entonces este es complicado lo que tenemos que controlar es el hongo en el cual se alimentan las hormigas excelente excelente vamos a ver y las y las perdón adelante si puedo preguntar es que no entendí que es eso que él dijo que era carnavalia o algo así no sé qué es carnavalia es un tipo de frijol es un frijol grande de color blanco es una vaina que produce una vaina de 5 a 8 granos es un tipo de frijol sirve como mejorador de suelo como control barrera para en este caso las popas entonces ellas se dedican a comerse las hojas y las hojas producen una toxina que el hongo no le gusta y no le permite ir reproduciéndose además de que el uso de la carnavalia también ayuda a mejorar el suelo y a descontaminarlo entonces pueden ser estrategias también no solamente para controlar las son popas sino que para otras cosas que tengamos que hacer en la huerta o en la finca biointensiva muchas gracias porque ustedes no se tienen la idea de la cantidad que tenemos o tengo bueno es impresionante y uno acaba con algo y después empiezan en otro lado y es terrible si si entonces hay por ejemplo cuando hay muchos nidos por ejemplo en un lugar tuvimos la experiencia de que había muchos nidos entonces lo que se aplicó fue pura agua discreta de animales por cada por cada nido hacíamos un estañón de 200 litros le revolvíamos le echábamos cabrasa la cabrasa iba revuelta con los orines y todo eso entonces era bastante fuerte le echábamos la boñiga de la lechería le echábamos cerdaza también le echábamos cerdaza y si tardamos más o menos como unos dos a tres meses para eliminar los nidos del área donde estábamos donde se tenían los cultivos pero se fueron para otra propiedad de un vecino y entonces en una montaña y ahí se metieron entonces ya los daños eran menores porque entonces se colocó una barrera de canabalia y se colocó una barrera de citronela entonces ya la la incidencia de las hormigas en las áreas de cultivo fue ya muy baja entonces esa práctica por ejemplo de echar este residuo líquido en los nidos nos favoreció bastante luego en otra experiencia en otra experiencia utilizaron levadura en una escuela que tenían ese problema utilizaron levadura las pelotitas de lavadura las metían alguien adentro en el nido y lo fueron atacando muy bien profesor muchas gracias vamos a darle la palabra a Yelena para que nos amplíe también su pregunta Yelena ahí en orden tengo a Vilma a Marieta y al Rosario que ahorita les vamos a ir dando la palabra Yelena está por ahí para que actíe el micrófono aquí estoy ¿cómo están? saludos a todas ¿me escuchan? sí adelante Yelena eran dos consultas fue que se me habían olvidado de tanto apuntar y todo una de ellas era la técnica de solarizar siempre he tenido la duda se lleva todo lo bueno y lo malo hablándose de microorganismos y eso que uno si aplicara tricoderma alguna cuestión así ¿qué sucede con los microorganismos beneficiosos las lombrices y todo eso con la técnica de solarizar y ya si hablamos de echarle agua caliente o de aplicarle calor creo que es más invasivo esa era la primera y la segunda es esta técnica que le dicen a uno bueno haga ahí un preparado como un tipo de apicho o un enchilajo pero agréguele un cigarrillo tengo mis dudas hay lugares agrícolas donde no permiten que los trabajadores entren con olor a cigarrillo o que fumen dentro de las plantaciones entonces tiene una relación esas restricciones que se le hacen en esos cultivos con utilizar uno un cigarrillo en estos en estas cosas estas eran las dos consultas gracias bueno la técnica de solarización prácticamente no discrimina entonces cuando aplicamos la solarización debemos luego inocular con los organismos benéficos para repoblarlo y no dejar que los patógenos se apropien nuevamente del hogar y se multipliquen entonces inmediatamente que nosotros quitamos el plástico o el medio que utilizamos para solarizar entonces inoculamos con microorganismos benéficos luego por ejemplo en el caso de las lombrices y eso ellas tienen la particularidad de que van como tienen movilidad se van para otros lugares luego cuando vuelven luego vuelven a colonizar ese espacio entonces las lombrices de tierra no se verían afectadas ahí se verían afectadas por ejemplo larvas de coleópteros la gallina ciega hay algunos tipos de gallina ciega de algunos coleópteros que ellos su hábitat están en el primero o los segundos centímetros los primeros dos centímetros de suelo entonces ahí se van a ver afectadas pero hay otras larvas de gallinas ciegas que tienen la capacidad de profundizarse más ¿verdad? entonces podemos encontrar hasta 10-15 centímetros de profundidad entonces en esas el proceso de solarización no le va a afectar en absoluto entonces ese es el detalle ¿verdad? entonces solamente va a controlar la parte los primeros dos centímetros que tiene el suelo donde se concentra la mayor cantidad de microorganismos entonces sí evidentemente hay que inocular con microorganismos benéficos para rescatar y beneficiar luego a los cultivos que se vayan a sembrar ahí luego la parte de la utilización del tabaco yo particularmente no recomiendo el uso digamos de utilizar sustituir la hoja natural de tabaco por cigarro primero que todo que el cigarro tiene otros aditivos que no no son recomendables que tienen algún efecto residual entonces este no no sería conveniente lo ideal es poder utilizar la hoja de tabaco que es lo más lo más recomendable ¿verdad? por algunas implicaciones este de residualidad de ciertos contenidos que tiene el cigarrillo básicamente no sé si le quedó clara la la respuesta profe sí muchas gracias muy amable un gusto muchas gracias profe yelena tenemos otra compañera Hansel que nos dice que ella aplicó en el limón vecino el chile con ajo y que le hizo muy bien que se le fueron los bichitos pero Vilma nos consulta que si esa mezcla de chile con ajo le afecta al fruto del chile dulce si le cae o si solo se le tiene que aplicar a la planta no 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 el fruto no tiene ninguna a no ser de que lo haya hecho muy pesado pero no es quemante la verdad no tiene esa que vaya a afectar al al fruto si lo que puede hacer digamos que hay un efectillo ahí si si el fruto nosotros lo cosechamos ya son frutos para cosecha y y lo cogemos si no lo lavamos bien pueda que vayamos a sentir un saborcito ahí de los residuos pero eso no es problema y que bueno que que ya hay experiencias verdad que la aplicación del repelente chile ya tiene su efecto verdad ahí hay que seguir siendo consistente en las aplicaciones verdad en los periodos de aplicación y para de la pregunta anterior del uso del tabaco yo le recomiendo a la gente que si pueda sembrar tener sembrado tabaco para poder este hacer sus sus biocontroladores háganlo consíganlo porque este es además es una planta que sirve también de 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 como barrera verdad sembrarla como barrera entonces este y es un cultivo un insumo de bajo costo que nosotros podemos tener y que tiene grandes beneficios para la para la aplicación de bioinsumos en los cultivos perfecto vamos a darle la palabra a Rosario que tiene una consulta porque tiene la manita levantada Rosario voy a activar su micrófono y gracias hasta adelante belleza vea escúcheme el problema que yo quiero consultar es en cuanto a las plantitas que usan las bandejas si señora adelanto ok ok entonces porque ya las pusimos el 29 y ya bueno las mías y a esta fecha di yo cuánto tiempo duran o yo no veo como que están creciendo o ingresando cuánto tiempo duran para pasarlas a la era o a la cama o será que no van a desarrollarse o no sé qué más les hacen porque las mías yo no las veo creciendo algunas los rávalos están grandecitos como dos pulgadas más pero delgadictico sí para hacer el trasplante lo ideal es más o menos un mes después de que germinaron las plántulas o bien que contengan cuatro hojas verdaderas cuando la planta el tallo va creciendo muy delgado y muy alargado pueden darse por dos razones uno falta de luz digamos hay un problema de luz ahí y dos el sustrato no es lo suficientemente nutritivo para que la planta engrose el tallo entonces habría que aplicar abono foliar para contrarrestar esa deficiencia que está dando el sustrato habría que verificar bien la parte del sustrato y analizar bien la parte de la luz sobre las plántulas eso es uno otro a veces se tiende a sembrar muchas semillitas juntas entonces eso también provoca que las plantas tengan una competencia ahí por extraer nutrientes y la homologación de las raíces tengan problemas porque son tantas que absorben y ahí va a haber una que no va a absorber y entonces van o a van a quedar así débiles entonces esa es otra cosa que hay que hacer si hay muchas semillitas muchas plantulitas ahí juntas entonces hacer un raleo quitarlas más débiles y dejarlas las más gruesas eso podría ser otra digamos otra consideración ¿verdad? entonces básicamente es eso verificar la luz digamos la luz que esté recibiendo la calidad del sustrato y eso último si sembró muchas semillitas juntas entonces realizar un raleo sí profesor algunas sí hay varias o están en crecimiento están iguales nacieron muy irregular unas como a los dos días estaban naciendo y otras todavía están naciendo y pienso que los metió unas más sondas otras más no sé tal vez eso pero también yo siento como que yo nunca he sembrado así y que me quedó como muy suelto la tierra muy suavecita y tal vez no sé yo por eso pregunto porque es que yo nunca lo he hecho y yo esperaba verlas así tan dulitas como las traigo cuando traigo del vivero entonces y no hay unas lechuguitas que hasta ahora están naciendo casi un mes bueno un mes no el 29 a esta fecha cuánto llevamos ya sí 15 días dos semanas ajá sí dos semanas y y en la luz que tienen es luz nada más pero es bien bastante luz sol no las he sacado el sol sol así al pleno sol porque yo pienso que se queman pero están en plena claridad y aire y todo yo les pongo spray con agua limpia para que tengan humedad y eso pero no si no las veo que como que al mes o un mes y un poquito las fuerzas no me parece no las hojas están naciendo y son varias hay espinaca hay lechuga hay este esta otra así lechuga roja y espinaca rábano y culantre yo sembré varias de varias clases y todos están parecidos sí sí ahí bueno también recordar también la parte de humedad verdad el riego no a veces cuando tenemos mucho riego las plantas las tienden a ese crecimiento elongado como diario les puedo poner como foliar que les puedo poner perdón sí de foliar un foliar de fórmula completa digamos si van a si va a comprar el foliar si se hace puede ser un foliar de a base de frutas este que ese lo vamos a bueno vamos a leer referencias la próxima semana de cómo realizar un un foliar a base de frutas pero básicamente es eso luego también tiene que ver la profundidad verdad porque la lechuga ya los siete días ya está terminada entonces este puede ser que quien lo haya hecho el huequito muy profundo y le haya echado mucha tierra entonces le ha costado salir a la plántula en el relleno de las bandejas si hay que considerar que la no queden que quede bien el sustrato bien firme verdad que no quede bien apretadito sí no tan apretado como digamos tipo compactado así no pero que uno sienta que no queden bolsas de aire digamos así se le dice bolsas de aire digamos se quede aire dentro del sustrato verdad entonces uno lo va permasando poquito a poco verdad y que no quede muy compacto verdad eso es otra otra cosa que hay que considerar bueno profe está bien muchas gracias para que otra también tenga oportunidad y con eso yo voy a analizar sí es importante sí importante la observación de todos esos detalles recuerden que todos esos detalles tenemos que apuntarlos recuerden la parte que se vio la parte de registros todo eso es muy importante que ustedes tengan esos detalles los apunten para cuando vuelven a hacer nuevamente ese proceso vean que si lo van a hacer si vale la pena realizarlo como se hizo la primera vez o qué modificaciones hay que hacer entonces esa parte sí hay que tomarla en cuenta verdad tenerlos todos esos apuntes bien ahí a la mano para cuando tengan que repetirlo verdad consideren qué sí deben hacer y qué no y qué nuevas estrategias aplicar bueno muchas gracias con gusto excelente ya tenemos dos dos consultas Marieta nos dice que cómo que si tienen algún consejo para matar un comején que está en un árbol que no ha podido que no ha podido matar el papá dice y Hansel le recomienda que con la planta de zorrillo que se usa para comer que se machuca y se mezcla con agua y se le pone sobre el nido me imagino que está muy alto el nido o sobre los caminitos que va dejando el nido esa sería la consulta de Marieta respecto al comején ok el comején la única forma del comején es ir y cortar el nido y quemarlo porque porque si primero por la población el comején son muy muy grandes el comején no no jala no jala nada lo que hace es comer fibra de los árboles o de la madera entonces él no jala entonces sí lo que hay que hacer es arrancarlo y quemarlo esa es la bueno en todos los casos que tengo referencia esa es la práctica que se hace hay hay comejénes que están en la tierra digamos que la casa la hacen en la tierra y eso y si le aplican este un insecticida verdad y lo humedecen bastante pero es por la particularidad porque están en el suelo pero los que están en árboles y eso hay que bajarlo para poderlo quemar ok y por ahí teníamos a Adelí con la manita levantada pero ya no la veo que tenga la manita levantada Adelí todavía tienes una consulta creo que es esto me escuchan sí señora adelante ok buenas tardes ¿cómo están? bien gracias sí este bueno la pregunta mía es que hemos tenido bastante problemas con con el apio ahora escuché porque muy bueno la primera vez que sembramos se nos creció muy grande muy bonito pero le entró la palomilla y usé la piche y eso la eliminó y bueno estaba en la espada de la hoja y todo se le quitó y lo pudimos arrancar muy bonito después de esa vez ya no este le entra el pudre en la raíz y yo he notado yo escuché que el profesor dijo que hay una lombriz que 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 esto se bueno no recuerdo ahora que dijo de la lombriz pero sí recuerdo que en el apio de nosotros este cuando yo arranco la mata está ese montón de lombicitos pero no es la lombriz buena sino que es una lombriz muy rápida muy delgadita y también tiene un montón de bichillos chiquitillos entonces la pregunta mía es ¿qué puedo hacer para eliminar esto? Sí este sí hay un hematodo que sí sí crece un poquito que lo podemos ver a 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 es como no es como un chinche es que ahorita se me va el nombre él él tiene es como una la forma es como la de una vaquita y es como como negra tiene algunas especies tienen como un triangulito en la cabeza de un color plateadito no sé si por ahí va ese sitio que dice usted no este bueno me parece que sí he visto uno de esos pero yo me enfoco en la raíz cuando arranco la matita que es la mata se se pone triste se le caen las hojas y yo lo lo llamaba un hongo pero al arrancarla está el montón de esas lombricitas flaquitas y este no sé si serán este digamos insectos ya reventados del huevito porque son chiquititos como eh que no no tipo casi como de esos garrapatos pequeñitas bien chiquitillas y bueno nosotros le llamamos totolate también son un bichillo un insecto ahí y entonces no sé si esto es de esa lombricita o qué es pero no hemos podido eliminar ese tipo de hongo en el apio pero el daño que hace es que le pudre el centro sí bueno también eso yo creo que es la bagosa no sé porque o sea le agarra el centro se pudre y yo le pongo ajá sí me escucha sí 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 entonces sí también este se pudre en el centro pero yo sí en el centro he encontrado babosas que le come la hojilla porque también el centro de la hoja se pudre y todo eso va negro para arriba sí sí con mal olor sí vea eh eh los siembran digamos el sustrato el sustrato que digamos siembran en camas el qué materia utilizan sí correcto en cama sembramos ajá y qué sustrato veamos le echamos solo tierra es tierra no este tierra con pollinaza con pollinaza es un cosa sí sí ya este de tres o seis meses de ensacada tendría que que sí tendría que mandarnos una foto de de esos insectos para tener un poquito más claridad eh y aquí lo que hay que hacer es bueno dejar de de cultivar el el apio ya es la segunda vez que lo que han sembrado ahí dejar de cultivar apio por lo menos por un periodo eh aplicar eh bauberia y metabriso o cualquier este hongo patógeno aplicarlo pero antes de aplicarlo bueno existen varias formas ¿verdad? eso ya cada quien eh de acuerdo también hay que ver el nivel de infestación que hay ¿verdad? de estos insectos se hace una aplicación ¿verdad? cuando se arranca el cultivo eh se hace una aplicación se deja más o menos de unos 8 a 12 días se procede a remover el suelo a darle vuelta ¿verdad? por aquello de que hayan huevos o larvas que estén enterradas y se vuelve a hacer la aplicación de esos microorganismos eh cuando hicimos ya esa aplicación volvemos a dejar unos 10-12 días en descanso y este procedemos a encalar y sembrar ¿verdad? en dado caso si no si queremos hacer algo más abrasivo primero hacemos un proceso de solarización ¿verdad? por unos 6 días aplicamos nuevamente después de la solarización aplicamos los microorganismos este endopatógenos benéficos y repetimos lo que anteriormente le dije lo dejamos unos 8 a 10 días a 12 días movemos la tierra volvemos a aplicar lo dejamos otra vez por ese laxo de tiempo y sembramos y sembramos otro cultivo que no sea de la familia del apio ni el culantro ni el perejil sino que podemos sembrar este vainica o podemos sembrar repollo o alguna solanacea este esto para para ver si es un insecto específico porque hay insectos plagas específicos para ciertos cultivos y este hay otros que no ¿verdad? entonces para verificar eso y es hacer este la aplicación digamos inocular bien ese suelo con microorganismos para que reducir esas poblaciones y si sería interesante que nos comparta este las imágenes para ver que insecto es ahí digamos si son nematos ahí con el compañero Aldo que es el especialista entonces este ahí nos pueden ayudar él nos puede ayudar un poquito más a identificar ese tipo de de plaga ¿verdad? y si es un insecto entonces ahí lo veremos a ver qué tipo de insecto es sí bueno ahorita no tenemos ya estamos terminando con los siembros que teníamos este dentro de el invernadito desde ahora lo que tenemos es el repollo y un poco de zanahoria un poco de semillaculantro pero este sí luchamos bastante con el apio y no pudimos vencer hasta también sembramos vainica pero la vainica se nos que como creo que se llama se derrite como que se agarata y ahí muy poco nos sirvió de esa vainica también sí ahí hay fusario fusario mucha humedad hay mucha humedad entonces hay que controlar mucho el riego creo que hay que controlar el riego curar ese sustrato porque sí si ya todos ya tuvieron muchos cultivos y tuvieron esas afectaciones y hay un problema que sí está infectado tanto de hongos como de insectos a nivel de suelo ahí sí mi esposo había puesto sarán pero después una maestra le aconsejo que ella lo quitaría había unos árboles donde teníamos una como se llama bueno donde teníamos una mata de chayote ahí que se extendía entonces él vino y los cortó es donde tenemos el repollo ahora cortó las ramas para ver si le caía más pegaba más sol al repollo pero ya esto sucedió peor que en este tiempo de lluvias entonces pienso que esto fue lo que afectó más el repollo bueno no mandamos las fotos del repollo porque yo noté que el repollo no es solo por debajo de la hoja sino también lo tiene arriba entonces creo que ahora vamos a mandar esas fotos porque no no las tomamos todavía pero si al momento nada más lo que tenemos este adentro es este el repollo y zanahoria entonces ustedes tienen el techo de sarán este no de plástico pero le teníamos sarán así donde cae mucho la lluvia que se mete mucho porque consideramos que es un poco alto el techo es de plástico las paredes si las paredes son de sarán y el techo arriba es plástico si entonces si hay que por ejemplo utilizar malla de antiáfido la malla de antiáfido hace que digamos la lluvia que entra por los extremos sea menor ¿verdad? tiene la posibilidad de cortar más pero si hay un problema de riego un problema de riego y hay que que digamos hacer drenajes alrededor de donde está la estructura para que porque bueno hay que ver la topografía del suelo porque eso también si es un lugar que no está muy bien drenado y si no digamos siembran no sé si tienen en camas altas o en camas bajas camas bueno no es alta del suelo sino que está en el suelo pero si es alta de que tal vez unos 40 50 centímetros de alta del suelo arriba y es una tierra bien suelta bastante bueno las maestras que han llegado a verlo uno puede meter la mano hasta la muñeca pero si esa cama si ha tenido que cuando nos dijo una vez porque yo le pregunté esto mismo y me dijo que si la la tierra se pone verde es mucha humedad y esa cama se ponía así pero en el tiempo de la lluvia y ahora bueno yo había entendido que el repollo necesita mucha agua pero seguro ya ahora es al extremo entonces estaba usando menos agua pero el repollo no desarrolló igual si si es que hay que tener cuidado digamos hay cultivos que son muy demandantes en agua pero la distribución de los riegos hay que saberlo hacer luego hay que tener en cuenta digamos la retención la capacidad del sustrato de retener agua verdad porque esos tratos que tienen una capacidad de retener agua muy alta y si nosotros nos excedemos en aplicación del riego entonces lo que estamos es creando un exceso de humedad en el suelo y entonces van a tener ese problema de la proliferación de de algas o ese verdoso que se ve ahí verdad este entonces este hay que manejar verdad el riego disminuirlo si el si el riego se están aplicando ustedes verdad el detalle es que digamos si el agua llovía aumenta más la cantidad de de agua en el área de cultivo porque entra por los laterales de la estructura entonces hay que ponerle una malla antiáfido que reduzca eso o bien por cubrir toda la estructura con plástico verdad ya ya eso va de acuerdo a los a las las posibilidades que tengan ustedes ok muchas gracias y entonces eso sería con gusto ok profe si gusta vamos con la tarea para que nos quede aquí en la en el cierre de la de la grabación ok perfecto entonces la tarea va a ser va a ser muy sencilla van ya en la clase anterior y hoy hemos visto algunas cosas en cuanto a control de insectos entonces van a realizar trampas para el control de insectos a base de melaza y agua cerveza o yogur cualquiera de ese esas sustancias para atraer insectos verdad y luego van a realizar un muestreo de plantas que tengan síntomas de enfermedades no la aplicación perdón no la presencia de insectos sino síntomas de enfermedades de lo que nosotros vimos el día de hoy lo que fueron enfermedades bacterianas fungosas y virales recuerden verdad tienen que evidenciarlo a través de un registro fotográfico entonces no sé si les queda claro lo que les corresponde hacer las trampas profe es de fijo tienen que tener melaza y alguno de los otros tres ingredientes melaza con agua melaza con cerveza o melaza con yogur o como es la mezcla digamos ok es una trampa digamos la trampa pueden elegir cualquiera de esos ingredientes melaza que va a ir disuelta con agua por eso ahí va junta melaza y agua o una trampa de cerveza solamente el ingrediente de cerveza o una trampa utilizando solamente yogur si tienen quieren experimentar utilizando otro líquido atrayente lo pueden hacer pero básicamente digamos son esos tres ingredientes y la idea es que exploren que experimenten la idea no es que nosotros le vamos a decir donde tienen que colocarlas creo que la semana anterior si le dijimos donde tienen que colocarlas pero lo que yo quiero es que ustedes observen analicen y digan bueno de acuerdo a lo que tenemos de infectación de las plagas las trampas deberíamos colocarlas en este sitio o en este otro por estas razones verdad entonces básicamente por ahí va la situación y el muestreo de las plantas verdad que se fijen únicamente en síntomas de enfermedades bacterianas fungosas o virales no ver ataques de insectos y eso no simplemente es la parte de de enfermedad ok perfecto en qué cantidades se utiliza la melaza y el agua bueno va a depender mucho del tamaño del recipiente el orificio que vayan a hacer pero por ejemplo yo les recomiendo si utilizan un recipiente de estos de refrescos gaseosos de 3 litros pueden utilizar un 80 cc de melaza con 10 de agua o 50 de melaza o y 50 de agua esa esa parte de dosificación es una parte que también tienen que experimentar verdad para ver en cuáles este ven ahí alguna situación por ejemplo de si entre más agua menos se percibe el olor de la melaza porque la melaza es la que sirve de atrayente verdad y lo que el agua lo que nos va a hacer es como un medio para para poder diluir un poquito más la melaza porque algunas melazas son muy espesas entonces este cuando hay mucha incidencia de de insectos entonces este pierde muy rápido el efecto de la trampa verdad porque se llena entonces en cambio el agua permite que haya un poquito mayor de efecto en que más insectos que caigan se puedan quedar ahí en la trampa verdad entonces eso por ahí más o menos va la idea excelente excelente profe ahorita vamos a a ponerlo perdón a ponerlo ahí en el chat por si tienen alguna otra pregunta para esta tarea y muchas gracias a todas las que se conectaron ahí continuamos con las consultas en el chat si alguna quedó con alguna consulta y muchas gracias al profe también por la clase de hoy con gusto estamos a servir gracias